¿Qué dice ahí? ¿Usted tendría relaciones sexuales con su pareja teniendo la regla? ¿Ella o yo? ¿Ella o yo? ¡Raspados! ¡Raspados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jálate, perro! ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Jálate, hijo de puta verga! ¡Me vale verga, perro! ¡SUSCRÍBETE! ¡A la verga me vale! ¡Jáate, hijo de puta! 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 Gracias por ver el video.